Buenos días, desde Castellón Digital hoy entrevistamos al Ferrer Mualafrán, desde el Palau, un marco incomparable, como siempre decía el señor alcalde. Buenos días, pues yo le voy a preguntar primero por lo que más me gusta, tres legislaturas. Parece una tontería pero no lo es, miradlos. No, la verdad que son tres más una de la oposición o cuatro, o sea que ya es la cuarta, pero bueno, mucha ilusión, hemos tenido ganas de trabajar por el pueblo y por la nuestra gente y por tanto pues comenzamos esta cuarta legislatura, como digo, pero bueno, un poco ya la feina la tenemos encarreglada, tienes una experiencia que te permite trabajar muy mejor algunas cosas, como por ejemplo el tema de subvenciones o como por ejemplo los proyectos a larga distancia y por ejemplo yo creo que también esa experiencia va a haber en determinadas ocasiones. Claro, porque por ejemplo para el Palau, yo le voy a preguntar si era sueño o pesadilla porque habrá tenido, bueno, cuéntanos lo que quiera, pero habrá tenido que pelear mucho. No, es un somni, es un somni, porque la verdad que es un proyecto muy bonito, es un proyecto que yo creo que va más allá de Bechi, es un patrimonio de todos los valencianos y de todas las valencianas y de todas las valencianas y por tanto pues es un proyecto que nos ha ocupado de momento dos legislaturas, que probablemente ocupa esta pero que en esta probablemente se acabe ya y por tanto pues puedan ya abrir las portes definitivamente a todas las personas que vinguen hacia Bechi y por tanto pues ya ser utilizado y completar la recuperación del patrimonio de Bechi y de todos los valencianos. Yo también quería preguntarle una cosita, ¿tiene mucho hobby últimamente mucho trabajo o está tranquilito? No, hay mucha feina, hay mucha feina, yo siempre he dicho que Bechi es un pueblo muy dinámic, que eso se trasllada a l'Ajuntamiento y que yo creo que es un buen síntoma, que cuando hay mucha feina es porque el pueblo se maneja, que hay mucha actividad y que hay muchos proyectos en marcha y por tanto pues hay mucha feina, pero la feina se hace así y por lo tanto es buena señal que haya ya feina. ¿Puede contar con el proyecto o de momento no? Sí, mira, ahora mismo acabemos de hacer cuatro visitas, pues la típica atrapa que está trencada y potas tropezar a una persona, venimos de revisar un barranc que se había taponado por los cruces, venimos de revisar una obra que se había hecho de remodelación de la vinguda de San José Pobre y ahora en breve ha comenzado lo que es la remodelación del carrer Unión Musical, y sobre todo la construcción de la Pasadela que yo creo que es un proyecto que es insignia, es un proyecto que es más demandado por la gente del pueblo y si no pasadas la semana que viene ya comenzaremos y por tanto significará un avance y un después, no solo en las infraestructuras de acceso a los poligos industriales sino sobre todo de movilidad urbana para la vinguda. ¿Y tiene confianza en la palabra estatura con todo terminado? Sí, sí, yo creo que sí. Nosotros, com dic, l'experiencia que tenemos al darrere te permite, d'alguna manera, avanzar-te en el tiempo, ¿no? Nosotros ya estamos valorando y proyectando lo que pueda vivir. Perfecto. Ahora un poquito de treno personal. ¿Cuándo decidíos ser político? Bueno, yo siempre he tenido inquietudes, no sé si bien políticas, pero sí inquietudes para conocer la lengua, para conocer la nuestra cultura, la nuestra historia y en ese sentido, pues esas inquietudes te van derivar hacia unos temas más estudiosos o más académicos, pero también en este caso me van derivar también hacia unos conceptos más políticos y, bueno, pues estoy embolicado un poco desde el año 95, estoy embolicado, más o menos, y después ya desde el 2007, pues ya estoy en el ayuntamiento, los primeros cuatro años a nivel de oposición, después ya desde el 2011 como alcalde. ¿Fue una oposición dura o fue una oposición, digamos, liriana? La nuestra? Sí. La nuestra va ser una oposición dura, yo diría que dura, pero en sentido de pobre. Nosotros teníamos muy claro que íbamos a hacer una oposición dura en el sentido de no dejar pasar los determinados temas, pero siempre proposando las nuestras propuestas. Es decir, cuando nos oposábamos a alguna cosa, siempre dábamos una alternativa nuestra. No era oposarnos porque sí. Y aparte de esa oposición dura, vamos tener muy claro que el pueblo estaba por delante de todo y que la persona se había de separar de lo que era la política. Por lo tanto, en temas de personas no vamos a entrar nunca y, además, vamos a saber distinguir lo que era el pueblo, por ejemplo, las festas del pueblo, de lo que era la política en sí. Las festas siempre estábamos al costado del equipo de gobierno, al costado del alcalde y las festas estaban por delante de todo. No íbamos a criticar al equipo del gobierno durante las festas, durante los natales, etc. Y también muy claro que a nivel personal no íbamos a pensar porque una cosa es la política y otra cosa es la vida personal. Sí, también sobre eso quería preguntarle. Le quita mucho tiempo de vida personal, mucho tiempo de ocio. Sí, evidentemente. Cuando tienes familia, cuando tienes amigos, eso te lleva un tiempo para tú mismo. Pero yo también tengo claro que eso es un tiempo. Estas un tiempo en la política que no esperas siempre. Yo tengo la nueva feina, soy profesor, tengo la nueva plaza de profesor. Por lo tanto, yo tengo claro que eso es una etapa, casi unos años desde que vayas por el pueblo. Lleva el tiempo en la nueva familia pero será un tiempo en un lapso, en un periodo muy acotado. Porque más pronto, más tarde, pues tengo claro que tornaré a la nueva profesión, digamos, que es ser profesor. Vocacional, por qué sí. Sí, vocacional. La nueva vocación es ser profesor. Lo que pasa que yo creía toda la vida que sería profesor de Valencia. Sí. Y al final pues el destino porta tres camps y en este caso pues soy profesor de Imagen y eso y estoy ahí. Bueno, pues tengo que decir que fui profesor de Valencia de la Comunidad durante unos meses, que no yo estoy, tuve llegada. Poque a poque. Sí. Bueno, una pregunta que me ha llegado. Algunos conciudadanos quieren saber si en esta legislatura las calles será posible un mayor arrende, de ciertas zonas que está... Sí. Justamente las soluciones que estamos trabajando, pues venen el tema... Ahora se están trabajando mucho sobre el tema de la movilidad urbana, el tema de peatonalizaciones, el tema de camins escolars, y en este sentido pues anemos a arreglar molts carrers, a peatonalizarlos, a crear unos espais para las personas y lo que comenta es de arreglar carrers. Pues eso pues es de un día a día, porque comente, ahora vine a hacer cuatro visitas y son... Sí, pues son prudes, ya sabéis que sí, está dentro de la legislatura. Bueno, ya para terminar, si nos puede hablar un poquito de su futuro, si quiere, tema personal profesional, lo que prefiera. Bueno, yo te puc parlar del meu futuro a curt termini. Vale. Lo que tengo claro es que si no pasa res acabaré la legislatura, el meu compromiso es al 100% pel poble y estamos trabajando, como digo, para completar la legislatura en los proyectos que tenemos a mig termini, que son esos dos o tres años, y cuando acabemos pues ya decidirem qué haremos y arrepentidiremos todo, como hemos hecho en esta pasta de legislatura. Al final de la legislatura se han posado en la balanza los procesos contra y lo hemos decidido continuar, con todas las consecuencias, y eso es lo que haremos al final de la legislatura. Perfecto, por muchísimas gracias Alfred, por el Palau, por atendernos, y bueno, desde Castellón Digital os espero, y os podéis seguirnos en Facebook, Whatsapp, Twitter, Instagram, y gracias por estar aquí una vez más. Hasta pronto, adiós. Muchas gracias. Muchas gracias.